20.59, apenas no son las 21 todavía, si son 20.59 no son las 21, pero es el momento ideal mientras Cristófaro sacude los pechios y... Duca está de compuesto, ya se fue dos veces, no sé qué le pasa. Sí, no puede más con el orín, a él el orín lo puede, más que cualquier otra cosa en este mundo. Ahí está, ahí está. Un dominado por el orín. El hombre pene. Ahí está, ¿qué se puso? Mire, ahí tiene... ¿El hombre pene? Le salió un... Soy el hombre pene. Me encanta. Le dije que... Sí, le quedan muy chulos los lentes también. Sí, también, es verdad. Le dan como una cosa sexy, ¿no? Sí, como el tipo grande que está bueno, viste, espiola. Y la mirada con lente, viste, que es la mirada con lente. Sí, tiene un filtro ahí. Y la vincha con el tercer ojo ni le digo. ¿Qué tal? Absolutamente. Bueno, Celeste, ya hay como humo acá. Porque chulengo está, las brasas están puestas y la máquina de hacer chorizo empezó a tirar sus choricitos, el gourmet, el chorizo popular. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos de todo un poquito. Hay varios choricitos, vamos a hacerla cortita porque tenemos poco tiempo. Ahí ya me cagaba una pedo un poco. Así que vamos a hacerla rapidita, taca, 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 taca. Vamos sacando, vos preparame la parrillita y la vamos metiendo. Vos tirá y yo... Chulicito número uno. A ver. Vos metés. Chulicito número uno. Esto del zoom no nos gusta. A ninguno le gusta esto del zoom, ¿no? Esto que hablábamos temprano, la tecnología... A mí no me disgusta el zoom. Exactamente. No, vos querías hacer el amor por zoom, pero tengo una respuesta mejor. A ver. A ver. Mucho mejor que eso. Que sigue siendo virtual, pero tiene más que ver con la realidad. A Mari seguramente la va a asustar mucho. Pablo yo creo que la va a comprar. Hologramas. Esto sucedió, esto ya está... El futuro llegó hace rato, dijo el indio. Esto pasó en una caída televisiva de Europa. Eso es suave. En el US Open que se inició ahora. Tenía que hacer la entrevista a los tenistas en el US Open femenino, en el circuito profesional de tenis. Y tenía que hacer la entrevista y se hizo vía holograma. Lo del zoom ya estamos viejos a hacer, así que luego girado, hay que cambiar todo acá en la radio. Todo por hologramas, miren, porque es muy lindo de ver. No se van a dar cuenta quién es el holograma y quién es la persona real. A ver, lo tenemos. Puedo creer. Ahí está. Escuchen. Oh, my God. No, me muero, boluda. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Esto está sucediendo hoy. Esto fue la semana pasada, se hizo toda la entrevista así. De hecho, sobre el final, la entrevista es larga, no vamos a ponerla toda, pero sobre el final, si quieren pincharla, chicos, pero al final se dan como la mano, como una especie de las cinco, simulando, ahí está, simulando realidad, una realidad virtual que ya está entre nosotros. Pero para la persona, la persona que está en holograma, ¿quién es? Porque estaba aquí en la entrevista. La tenista, claro, que está en otra parte y la entrevista, la entrevista. Eso, quiero decir algo, eso pasó en Argentina, en el programa de Marcelo Tinelli cuando fue de la Rúa. ¿Era un holograma? No, me parece, chicos, me parece impresionante, me parece impresionante, o sea, por ejemplo, ahora la gente te va a caer, no te llaman más por Zoom, o sea, la gente te va a caer, vas a estar haciendo un café y te va a aparecer un amigo. ¿Qué haces? Haciendo un café es un mejor momento, está haciendo otra cosa, se te cae un muchacho ahí. Bueno, pero estoy diciendo igual, no, porque tomarse un café, por ejemplo, para una madre es un momento fundamental. ¿Pero vos estás? ¿Pero no me va a romperte los huevos en ese momento? Vos estás ahí. A mí ya me estaba rompiendo los huevos la videollamada, imagínate, lo logra mentir. Claro. Claro. Imagínate que te estás en el momento amoroso con la señora y te cae el del agua y dice, señora, ¿a dónde le dejo los bidones de 5? Perdóneme, pero no podría estar imaginándomelo, señor modelo, en este momento. Quiero saber la opinión del señor Pene, que seguramente, como le guste la virtualidad, esto le va a gustar o no, señor Pene. Mañana ya estoy conversando con una chica para que se me aparezca así, tipo holograma. ¿Qué es lo? Por lo menos en el patio. Incluso estamos muy cerca de la inteligencia artificial de crear a la persona ideal también, ya que estamos, ya que le vamos a hacer fantasma. Perdón que me meta, ¿no, Pablo? Pero eso ya existe y no necesitas nada loco, te aviso. Tiene data, tiene data. Un visor de realidad virtual y un celular. Eso ya existe y no necesitas nada loco. Tirame un gra... Eso es una verdad. O sea, eso ya existe. Amplíe, 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 amplíe. Amplíame, Cristian, amplíame, por favor. Cristina, existen los visores de realidad virtual donde vos ponés el celular y los videos ya vienen preparados de lo que sea para eso y no necesitas nada más. Hace 5 meses que estoy esperando ese dato y vos me lo tirás hoy jueves a la noche. Nunca lo pediste. Nunca lo pediste. Guarda, porque vos por ahí podés estar así, en un momento, y se te quedás sin crédito y quedás como bailando la macarena porque se te desaparece. Claro, quedás así. Quedás como un boludo ahí. Claro. Claro, claro. Puedes agarrar un fragante y puede ser tremendo. Bueno, de hecho se hizo ya unas... No sé si lo han visto, pero... Por ejemplo, para recital artistas que no estaban, por ejemplo, con Michael Jackson, es un recital de Michael Jackson para hologramas. Sí, es Michael Jackson. Mirá vos si estás con una holograma de acá y te entra una llamada de tu jefe. Disculpe, señor, justo estaba en otra llamada. Pero para, Alexi, para, no podés estar con un holograma charlando, todo es sexo. No, no. Oye, ¿estás a fondo? A ver, ¿para qué haces un holograma? O sea, yo estaba a fondo. ¿Para qué haces un holograma? ¿Estás a fondo? ¿Puedes estar tomando? Para charlar no me manden un holograma, viejo. Para charlar charlo con... Señor, te llamo por teléfono. Ahí está, mirá. Ahí está. Eso es un holograma 3D en vivo de un recital. Esa tiene voz propia y todo, es una mezcla de 20 millones de voces de humanos, hecha una voz única y es un artista en Japón, es eso. Y después me dicen que hacer teatro por este... No es teatro, déjeme. Sí, sí, sí. Saca de ahí, saca de ahí. No se me está. Se viene teatro por trics hologramas. Sí, sí, yo quiero tener mi propio holograma. Es como... Me parece que hay que empezar a plantear eso, que el actor se tiene que empezar a plantear, como que todos tenemos un clown, ¿viste? Bueno, todos tenemos un holograma. Y tenemos que tener un holograma para poner... Próxima pandemia... Un avatar. Que me contraten mi holograma. Que se van a anunciar ellos. Contratate mi holograma, hermano. Este fue un chorizo... ¿Lo ponemos a lograr a los hologramas? Claro. Es un chorizo con gusto a nada, porque el holograma aquí tiene nada, lo tocás así, es como... Nada, es una ilusión. Es una ilusión. Es como... Es como... Claro, como vos la sombra del amor. Lo que no es tan light. Lo que no es tan light. A ver, ahí va. Y voy a sacarlos de acá, porque me voy a seguir metiendo, voy a ir pinchando los choricitos que tengo, voy a ir pasando uno y yendo a otro. Ya que estábamos tan al palo y hablando de sexualidad y de ponerla, no ponerla y demás, vamos a ir con una nueva teoría conspirativa acerca de lo que está sucediendo en el país. Ustedes saben muy bien que hubo manifestaciones en contra de muchas cosas. Muchas cosas fueron multicausales y como siempre pasa ahí, aparece la verdad dicha por algún profeta no escuchado que ya en algún momento seguramente todos le daremos la razón. Este hombre habló de la ESI, de los gays, del poder mundial, del coronavirus, de la vacuna y de muchas cosas más que vamos a escuchar con mucha atención porque puede ser un mensaje que no estamos escuchando. A ver. Cacerta, por favor. Pon el chorizo. Escuchemos la atención. El choricito. No aceptan la vacuna y si no aceptan la educación sexual integral que es el ser gay. Entonces quieren volver a homosexuales, gay a la persona, a los chicos en las escuelas. Eso es lo que quieren hacer acá. Esto es todo una agenda mundial. Esto es una farsa. Todos estos tipos son mercenarios del poder mundial. No quiero decir que cuando una voz se quiebra es porque está comprometida con el discurso. Esa es muy buena. Si fuera real sería muy buena. Es un argumento muy válido, casi irrevocable, en la ciencia ficción la del chip. Me parece que habría que empezar a pensar en una peli con esa trama. Si no aceptan la vacuna y si no aceptan la educación sexual integral que es el ser gay, entonces quieren volver a homosexuales, que es ruso. Está bien. Ser gay, ruso. Es una educación para volverte gay. Tiene lógica. Sí. ¿Sabés lo peor de todo? ¿Sabés lo peor de todo? Que si tiene razón se va a salvar este pelotudo solamente en el planeta. No queda un tipo inteligente. Porque queda este chabón y queda solo, ¿viste? Me gusta cuando dicen educación sexual. Con ese. Con ese. Con ese. Con ese. Sexual. Ser gay, el profesor ruso. Ser gay burilov. Yo creo que tiene lógica, porque aparte, fíjate que unen muchos conceptos que están muy ligados. Ellos usan muchos conceptos. Poder mundial, agenda, agenda mundial, microchip, ADN, ESI, y gay. Sí, le faltó tres fantasmas nomás. Ya después tenías todos los chiles. Estamos todos. Estamos todos. Sí. Bueno. Pasó, pasó un holograma. Pasó el chorizo. Pasó el chorizo. Pasó el holograma. Pasó el choricito. Voy a preguntar, ¿seguimos en la onda cachondo o nos vamos a, seguimos cachondeando? Último cachondeo. Sí, sigamos cachondo. Seguimos cachondo. Tengo una cachondeada. Tengo una cachondeada divina. Aparte, estoy segura que por lo que los conozco a todos, hace rato que no están en una situación de histeriqueo, de cachondeada, de tiqui, 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 de titoteo, ¿no? El tiroteo. La inseguridad. Aquí hay dos personajes tiroteándose, dos personajes que nos encantan. Los dos han estado en este programa en algún momento en nuestra máquina de asesorizos. No podía haber estado en ninguna otra sección. Uno, ese señor, Carlos Alberto Espinosa, conocido como CAE. Ah, mirá. Y el otro win, la señora, señorita, recientemente separada, Toma Lavandina, Viviana Canosa. Estudio. ¿Qué más? Y hubo ahí un... ¿Qué tema? Para mí entender, en un momento incómodo, pero júzguenlo ustedes. Veamos, es como metámoslos como moscas en este histeriqueo y evaluemos a ver el histeriqueo este que sucede. Te acerco, por favor, el take. Buen chorizo. A ver. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. hay un montón de mujeres que me atraen. Y además... Si no, estaría anulado. Pero parece tan bueno que te atraigan, o en tu caso, a las mujeres, a mí, ya que estoy sola, me atraen un montón de tipos que digo, ¿cómo me gusta este tipo? Si no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba que yo iba a gustar de un tipo que me gusta. Sí, pasa eso. Y no te pasó que... Es una charla de tres mujeres. A mí, por ejemplo, me pasa y le puede pasar a muchas mujeres. Lo que queramos. Sí, no, porque viste que uno tiene como un estereotipo también del tipo de la mina que cree que le gusta. Y de repente un día decís, ah, no, mirá, me está gustando una persona que no tiene nada que ver con lo que yo tenía en mi cabeza. No, y porque pasa el tiempo y porque pasa el tiempo y te gusta, te cae, te cae, es el hijo de Mateico. Enamora a la persona, enamora de la energía de la persona. ¿Qué es lo que más te enamora? La energía de una persona es la energía. La energía es fundamental. Somos energía, no es joda, caigamos en todas las frases hechas, pero está todo bien. Y ya que estamos hablando de sexo, podemos citar a Oyo también. No sé si se dieron cuenta de que les estoy poniendo Rocky de fondo, ¿no? ¿Por qué Rocky? Porque es un... Todo bien, bien, hablando ahí de remarla, de estar a esta edad. Yo si no estaría en pareja, vos dentro, pero de puntín. Para, escuchá lo que te acaba de decir. Si no tuvieras a pareja... Dentro de puntín. ¿Por qué? Porque me encantás. ¿Y qué tiene que ver? Lo está escuchando mi mujer ahora. ¿Qué te gusta de mí? De mí, por ejemplo. El bocho, la voz. El bocho. Buena, el bocho, la paz. Es que me, me sabes que me gusta vos que te revancás el dióxido de cloro. Esa es una niña... Perdónenme, perdónenme. Mira que se toma dióxido de cloro y no le hace nada a mí, por lo menos... Pondelo. Te pone de roca chonda. Yo te quiero entrar. Sí, te escucho. Yo también le quiero entrar acá. Esa entrada, a ver, yo quiero debatir esto, ¿no? Esa entrada de, me encantás, que lo que te gusta es el bocho. Sí, sí, sí. Y quiero decirles una cosa, el señor Pene, que no sé si lo observó, porque es un dato. Acá está con las piernas totalmente abiertas. No lo vi. Con su miembro expresándoselo, digamos, la postura física es, digamos, casi obscena. No advertí eso. Está como que se cayó. Sí, impresionante. Está como que se cayó del pulpo. Pero cuando vos sigas a decir me encantás, ahí ya viene, ya tiene que ser una parte caliente. Más caliente todavía. Puso todas las cartas. El encantar fue como demasiado para lo que venía. Pega un freno después. Me gusta. Ahora, pregunto, ¿la mujer de CAE se habrá calentado, le habrá hecho un planteo cuando llegó, volvió a CAE, le dijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama él de nombre? Carlos. Carlos. Escuché una cosa, Carlos. Es horrible lo que hiciste hoy. Sí. Pero Carlos es un pelotudo, ya lo sabemos. Me parece que la mujer lo debe... Muy bien. Está el hijo de Mateico. Último momento. CAE es el hijo de Mateico. Fuerte el aplauso. Mateico era amigo de Julio Iglesias. Era gente que sabía encarar, no como este tipo. Me encantás para mí. A ver, no sé qué le parece a Mari o a alguna gente que haya. A ver, él me encantás, porque me encantás, de golpe, así como de la nada. Y ella aparte, ahí le responde, vos fijate, porque yo siempre tomo atención a la respuesta de ella, ¿y qué es lo que te gusta de mí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Cocorita que no avanza, no avanza eso, no avanza. Me tuve muchísima incomodidad, la verdad. Y no me sentí conmigo. En mi adolescencia, en mi adolescencia, esa postura canchera de CAE, de tipo que se cayó del pullman, así, era la rambla de monte, tomando una petaca comprada en un kiosco. Decía, loca, vos me recabés, ¿sabés por qué? Porque tomás lavandina, amiga, me recabe que tomé lavandina. Está todo bien, como más que bien, pintó el odio, todo bien también, compartimos la lavandina, amiga. Y CAE, si no, me re gustás, me re encantás. Es mejor eso, es mejor eso, el me encantás, en ese contexto, para mí, es, da saico, es saico. Sí, da sospechoso. A mí me da miedo, yo me puedo. Y aparte, aparte, yo te entro de puntín, ¿no? que, 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 tomamos un pinolú. No debe haber peor cosa, que te entren de puntín. Debe ser. Muchacha, un mundo mexicano, con una patada de fútbol. Te entras de puntín, claro, es un término futbolero, que, en lugar de pegarle, eh, a la pelota, con, con, digamos, con estilo, es de puntana, como se decía antes, ¿no? Así, pum, capaz, sin miramientos. O capaz que lo dijo mal, y como esta otra toma lavandina, le dijo, dentro de Putin, que es, con toda la vacuna, eh, ¿no? Que dice, dentro de Putin. o dentro de Ayudin. Capaz. Que a esa le encantó. Bueno, y la otra lo torió, pero no hizo nada. Bueno, última, a ver, ¿qué hay? ¿Más chorizos? Bueno. ¿Cómo? ¿Hay más chorizos? No, me tengo que ir, porque no le dejo lugar a mis compañeros. Tengo más, pero me dijeron que eran 15 minutos nomás, y no me quiere exceder. Sí, sí, tampoco. yo el chino, el chino lo dejo para el jueves que viene. No, 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 qué dice ahí, hombre, pene. No, 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 ¿cómo va a caer el chino para el mes que viene? ¿No? ¿Usted? Bueno, si quieren vamos con el último, con el último chorizo rapidito, un choricito aquí chiquitito. a ver, a ver, a ver. Dale, dale, a ver. Sí, sí, dale, sí. Una para reírnos de... Ja, ja, ja. El programa de vinos. Y abre vino, los pruebas, los patas, como un maestro de los vinos, y bueno, y abrió un champancito, y bueno, y se le complicó, y me encanta, y queremos compartirlo con ustedes, porque es como la maestra esa, ¿te acuerdas? La maestra que hablaba, que hablaba, y de repente se fue toda la mierda. Sí. Acá estamos cambiando el aire, abriendo un champancito, y lo vemos acá. A ver. Este choricito final, ya con eso me despido. Por favor. Vamos a abrir, entonces, este espumoso, de los enólogos, Petenuso y Cardoso, Petenuso, sale unos 450 pesos, recuerden siempre, que al abrir un espumoso, Petenuso, se llamaba el enólogo, siempre tiene que tener, el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón, y ahí hacemos un desastre. Luego, hacemos un esfuerzo, cuidado, de rotación, sostenido, dejamos salir un poquito, ese, gas, que posee, se hace el espumoso, ahí está. ¡Uuuh! Se le cayó el diploma de la Universidad de Kentucky. Salió campeón de Fórmula 1, este. Y también es medio sexual, ¿no? Como para terminar de... empezamos como empezamos, como empezamos. ¿Sabes? Todo el camino con tu cena a Roma, dicho todo esto, espero que hayan enfrentado estos chacinados que he traído hoy, me voy a despedir como siempre, con un desde casa, que me encanta, de ir. de 60 años, antes de su razón es paranoico. Nos vemos el próximo jueves, muchas gracias. Maravilloso. Un placer. Ahí tenemos para comer varios chorizos. Pone, anda poniendo. Bueno, Celes, un beso grande, nos despedimos, y vamos a, mientras degustamos los tres chorizitos, y algún otro que quedó, que va a ir, ¿cómo se llama? De gabulina a la parrilla, vamos a ir a una tanda, y vamos a ir a escuchar un poquito de música, ¿eh? Así que seguimos con Blackberry, hasta las 22.